¿O ve cuánta gente, tío? ¿Y este quién es? O de doña Patty Jenkins, por Dios. ¡Ostia! Bueno, que estaba deseando de estar en el pane y nosotros, claro. Ya ves, ojalá. Hombre, Chris Pine, ya está poniendo la abuelete ya con la barbilla, ¿eh? Sí, se está dejando. Dice que no podríamos hacerlo sin la nueva Nemesis de Wonder Woman, esta. ¿Está la mala? Sí, Christine Wigg. La que hace de Bárbara Chita. ¿No? Hombre, y don Pedro que sale también. Esto es Pedro. ¡Eh! ¿Dónde está haciendo el uniforme? De mandaloriano. La de este el otro más, lo de la peli. Hombre, por Dios. La que faltaba, ¿no? A sus pies, señora. Joder, madre mía, Gonzalo, tío. Los otros parecen dibujitos animados, vamos. Es la bella. Chávez. Está haciendo la... No parece ni de verdad, vamos. Ya ves. Adiós, ¿qué ha pasado ahí, hombre? Casi está más. ¡Oh, pon para mi tío! ¿Eso qué es? Ya está, ya está. Todo solucionado. Bueno, van a hacer preguntas de la gente, es lo que van a hacer ahora. Bueno, puedo preguntar yo también. Me encantaría también, pero hijo, esto nosotros estábamos vetados aquí. No, si lo malo es lo que yo vaya a preguntar. Sí que nos censuren esas cosas. Bueno, 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 esto es de la peli, ¿eh? Toma, toma, toma. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Que no puede esperar. La directora dice que no puede esperar. Yo tampoco. Bueno, que está diciendo Doña Gal que quiere mostrar la película al mundo. O sea, hija mía. Bueno, si la ha hecho es para lucirla, no para tener la cuerda en un cajón, ¿no? Pues claro. Y, bueno, agradeciendo a todo el mundo, las cosillas y tal. En fin, el propaganda de la peli, ¿no? Hombre, naturalmente. Y ahora le van a hacer varias preguntas. ¿Te gustan los rollitos de primavera? Bueno, que está tratando en decir que sí le gustan los rollitos de primavera, ¿eh? Tela, ¿eh? Se está enrollando el chaval. Pero, ¿te gusta el relleno de nata? Está diciendo que no, que la nata es para tu puta madre. Bueno, el muchacho lo que ha preguntado es por el tema del vestuario y tal. Y, claro, Pati le está respondiendo que, bueno, ya la primera, cogieron el vestuario primero de siglo. Y ahora, pues, lógicamente, pues lucirán como se lucirían los ochenta, lógicamente. Hombre, evidente. Eh, mira, mira, mira qué maravilla. Esto sí que es los ochenta, ¿eh? Pero puro, ¿eh? ¿Y esta con qué vestía? Uy, este no va a vestir de nada, de fea. Hola, 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 de negro. De negro está mejor, ¿eh? Esta de mandaloría no va a vestir. Este va a vestir de, bueno, de la señora, ¿eh? Esto va a ver de señor. Qué diferencia, ¿no? Por favor, no veas. Ahí está rubio. Ahí está la puesto rubio. Sí, bueno, que él se siente muy bien con ese estilo y esa historia es lo que está diciendo, ¿no? O sea, que al malo, lógicamente, le pega la estética que lleva. Es una cosa que ve en el cajón. Wow. Pero, vamos a ir a nuestra próxima pregunta. Otra pregunta de Chiara, en Japón. Otra, de Japón. Hola, mi nombre es Chiara, de Tokio, Japón. Hola, me gusta el manga, el anime y las mangueras de los bomberos. Bueno, esta chica ha preguntado si hicieron piñas durante el rodaje. Y lo que le llama la atención es la vitalidad que tienen estas chicas, ¿no? A la hora de preguntar. La verdad que sí, que lo único que le ha hecho falta es pegar a otro sarto, ¿eh? Y, bueno, toda la vez. Están chocando a la mano. ¡Qué paga! Hasta ya se ríen, ¿no? ¡Pedro! ¡Qué aventura, hostia! No vuelvas a hacerlo, Pedro, ¿eh? Con el dedo. No más. No más. Mira, que te cojo ahí y... Oye, 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 qué maravilloso. Mira, mira, mira. Bueno, aquí no tenemos que decir tonterías, ya lo hacen ellos solos, ¿no? O sea, prácticamente no lo ponen a tiro. Aquí lo que estáis en la directora, por lo típico, que está contenta, cómo no ha de trabajar con ellos, que ha sido una experiencia buena, es deliciosa, ¿no? Y... Que se la pasa bomba, ¿no? Ah, pues claro, y que han hecho piña. Pues eso es bueno, que de buen rollo en la peli, ¿no? Hombre, claro, eso luego repercute en la película, la gente parece que no, pero sí. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Os gusta el colacao? ¡Pero, carretito! Bueno, esta de la Venus William comentando que si... ¿Quién ganaría en un combate de, bueno, en un partido de tenis, ¿no? Entre Wonder Woman y Chita, que es la mala, la rubia, la otra. Seguramente ganaría ella, ¿no? Gal, Gal siempre. Doña Gal siempre. No, me refiero a que le diera a Venus William, ¿no? Bueno, se refiere a entre ellas dos, ¿no? En lugar de resolver las diferencias, como todo el mundo sabe en las películas, pues resolverlas en una cancha de tenis. Y bueno, Gal dice que para adelante, que si hubiera que jugar el partido, que lo juega. Bueno, pues están leyendo. A ver, una pregunta para don Pedro. Ah, que se siente muy apreciado por los fans. Y dice, claro. Bueno, desde el punto de vista de un machirulo opresor, sanguinario y reventador de feminazis, creo que no mucho. Bueno, la feminazis es el huevo, ¿no? Bueno, pero el resto... Más o menos ha dicho eso. Más o menos, sí. Hola, soy la total pueblo. Bueno. Me diría que era Salma Hayes, pero le falta la cara. No, no, Salma Hayes solo hay una, ¿eh? ¿Qué ha dicho esta señora? Pues estaba comentando el tema de Steve Trevor. Que si solo es un... Es que es complicado ahora meter a este tío aquí otra vez. Claro. Hombre, pues lo que parece es que... Mira, una mariconera la han puesto. Y bueno, lo que están hablando es que él, que tiene buena química, que tal y que cual. Y estáis en la directora, que es algo más que el alivio cómico, como parece, ¿no? Anda, otra pregunta. Adiós. A ver... La vieja de Luisillo, con su coco y todo, ¿eh? Una señorita así fue la que le preguntó al famoso Schneider lo del corte. Y bueno, esta gente está de Cachondeo, tampoco nos interesa mucho, ¿no? Que nos dijeron que se le habían dado algún corte. Ah, bueno, está hablando de si hubo algún incidente en el platón. Y dice que Gal, cuando estaba peleando con ella, pues accidentalmente le enganchaba la peluca y tiraba hacia la peluca y ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que encima el rodaje, pues fue bueno y tuvo esa anécdota. Adiós. Está pasando algo ahí, ¿eh? Te da cosas chungas. Oye, qué poco ponen, tío. Ya, si es que para nosotros es insuficiente, ¿eh? Claro, hombre, te enseñé ahí una amiguita y ¡ala! Quítate la barba, hijo. Ha hecho gracia lo de la barba, ¿eh? Sí, se están riendo. Es que de forma no escuchan. Son buena gente, son muy verdadero. Adiós. ¡Hombre! ¡Adiós! Doña Linda, por el amor de Dios. You look so beautiful. La verdad que sí, la primera Wonder Woman. Ajá. Linda, look at you. Guapísima esta mujer, ¿eh? Sí, ella tiene que tener una pecha de años, ¿eh? Sí, sí, sí. Hello, Crystal, Patty. Hello, gal. ¿Qué tiene aquí? Sí, ve que se cuida. Sí, 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 totalmente. Bueno, está lanzando piropos a Gal. Bueno, yo también se lo lanzaría si estuviera adelante. Y Gal le ha dicho por lo típico, ¿no? Que estás muy bien, hija. A esta no se lo dicen, ¿no? No, a la pobre Patty, ¿no? Lo que está diciendo Patty es muy importante. Dice, no sería un panel completo si no estuvieras tú, ¿no? Hombre, claro que sí. O sea, en aquella época los festillos que había, pues bueno. Pero vamos, que para hacer una serie estaba bien. De hecho, la rubia comenta de que cuando ella tenía prácticamente pañales, pues la veía, ¿no? Y flipado con la serie. Hombre, yo la verdad que no he visto la serie. Yo he visto algunos capítulos en YouTube. O algo de eso, pero yo nunca he visto un capítulo de esta serie. Tiene que ser súper antiguo, ¿no? ¿Qué de los...? Solamente el 70. Sí. Pienso yo, el 60. No sé. No sé, no sé. Aunque me ha preocupado. Hombre, yo la he visto cuando veía en YouTube o algo de esto, pues mira. Por verla a ella, pues la veía. Claro. Mira, esto que está diciendo ahora es muy importante. Está diciendo que cuando su hija, la hija de Linda Carter, vio la fotografía de Gal Gadot como Wonder Woman, le dijo a ella, mamá, ahora lo entiendo. Ella es Wonder Woman. Bueno, la verdad que sí, es que la tía perfecta para el papel, ¿no? Y le está dando las gracias a la directora y a Gal por haberla escogido a ella y toda la historia. Y la primera vez que te llamé, Linda, le dije a ti, quiero que te vayas a saber que no estamos aquí para reinventar Wonder Woman y no estamos aquí para hacer un nuevo capítulo de Wonder Woman. Solo esperamos tomar la torre y pasarla adelante. Y eso es lo que están hablando, pasarla en torre, básicamente. Hombre, es que... Mira, 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 mira. Es complicado, ¿eh? Muy complicado, sí. Cada una en su estilo, claro. Pero vamos, es que tú ves esto y te enamoras, vamos. Normal. Están hablando de ese tú de tus niños ahora y le está dando las gracias a Linda. Y le está dando las gracias por venir hasta aquí, toda la historia, normal. Bueno, están haciéndose cumplido ahí, ¿no? Claro, claro. El ataque se está protegiendo, ¿eh? Mira, Pedro, qué grande, Pedro. Pedro les ha arrestado, ¿no? Y ahora vienen los cosplays. Wonder Negra, mira. Sí. ¿Qué onda? John Killmaker. ¡Adiós! ¡Wonder Gay! De Brasil es el muchacho. Una canción o un Gay Londres. Bueno, para están diciendo, pues, lo típico. Bueno, pues, si tu nombre te viste, pues no pasa nada. Pero esos fotónos ahí, ¿eh? Esto está bien, ¿eh? Esto no está mal. El postulón y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Toda la foto está curradísima. Sí, Pati y Jenky está hablando de la calidad de la fotografía, ¿no? Que está todo bien hecho, bien encuadrado, colores. ¡Ay, mira! La directora. ¡Claro! Y Anne Abadzia. Para lo saber, ¿no? Lo recomiendo que tiene que tener sus dibujos, ¿no? Bueno, por supuesto. De hecho, fíjate, es la niña mirándose en el espejo e imaginándose como una mujer maravilla. Y es que, lógicamente, está muy bien. Pues personajes como este son los más necesarios, ¿no? Harley Quinn. Hombre, la verdad es que los valores de Harley Quinn son más bien escasos, ¿no? Por eso digo. Y Harley está comentando del tema de las superheroínas y tal. Que yo también añadiría una cosa. Y prácticamente hasta nuestros días no se ha ido en serio con las superheroínas, ¿eh? Bueno, es que tenía muy poco tirón, ¿no? Siempre estaban los cómics, pero eran, digamos, comparsas, ¿no? Del héroe principal. Sí. Y el tema de las películas, pues, o sea, hasta prácticamente hasta ahora. Hombre, es que hasta ahora no había los medios para sacar a los superhéroes como realmente merecen, ¿no? Hombre, por supuesto. Como hizo las películas de los 80 de superhéroes. ¡Uf, no veas! Sobre todo las de Roger Cormen, ¿eh? ¡Uf, no veas! Son películas de Spiderman de los 80. Que se acababa el muro y se iban subiendo. Y entonces decían, mire, ¿sabes, macho? ¿Que están tan avisados que el pare, o qué? El hombre no le habían hecho las señalitas en el croma para que parase. Seguía y ya está. Hasta que le digan corte y me lo digo subiendo, ¿no? Sí. Bueno, están encantados de que estemos aquí. Nos están refiriendo a los espectadores. Y dice, no sería un buen evento si no compartiésemos algo. Bueno, otro trailer de Wonder Woman. Venga, vamos ya. ¡Oh, veas! ¡Oh, veas! Esto es de allí en... ¿Tenicina? En su islita, eh. ¡Uh! Se está entrenando. No sabemos a qué se han enganchado, ni no importa. A ti, no, pues esto va cobrecando por los rayos. Está guapísimo, ¿eh? Si, hay que voy a potir. ¡Uf! ¡Uf! ¡Pedro! La pantalla. ¡Aquí! La mala, la mala, la malísima. ¡Ay, ay! Adiós, mira, nos está mirando. Me dice, parece que ha visto un fantasma, ¿no? Hombre, normal. Evidentemente. Además, sigue igual de joven que cuando se murió. Esto no lo van a tener que explicar bien, ¿eh? Ya ve. Y aquí llega la rubia. Bueno. Bueno, ya estaba haciendo el marica. Marico, nada. Ahí vamos al tema, ahí. A esto es lo que hay que ir. Ahí, ahí. Adiós. Esa es una pelea. Uf, esto tiene buena pinta, ¿eh? ¡Uf! ¡Toma! Ese era un camión de Amazon, ¿no? Repartiendo los paquetes, ¿no? Ah, echa, lo que pasa es que le han repartido otras cosas, ¿no? No ve, no ve. Ale, ale. No ve. Guau, las escenas de Puebla son guapísimas. Sí. Está guapo, ¿no? Ya tenemos el mono de la peli, ¿eh? Uf, pero mono, monete de los gordos, ¿eh? De King Kong, diría yo. Guau. No, don Pedro. Uf, la cara mala. ¿Qué pasa? ¿De Prezi? ¿De los Estados Unidos, o qué? No lo sé, tío. Adiós, mira, chita completa, tío. Como los te veo. ¿Qué pasa, eh? Sí, se la ha quitado, ya no le importan o no le interesan, pues ya está. Ah, mira, mira. Esa es la payasada final, ¿no? Claro, ve. Oye, mierda de mariconera, colega. Ah, 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 ala. ¿Eso qué es? Alivio cómico total, ¿no? Ya ve que sí. Bueno, están todos encantados, ¿eh? Grande, maravilloso, tal. Pues sí. Verdad, muy bien me ha abusado. Cada vez más ganas de ver la peli, vamos. Bueno, para ir despidiéndose, ¿eh? Bueno, pues, buen panel, ¿no? Sí, 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 este sí mola. Está molado, pero qué altidado. Bueno, hasta luego. Nada más que verla, ella ya mola. Ya está. Ya está. Va por culo, Juan. Voy a cortar.